¡Hola, niños! ¡Yo soy Mate! Hoy voy a hacer unas bromas muy divertidas con Rayo McQueen. ¿Estará muy asustado? ¡Ven a descubrirlo! McQueen, ¿dónde estás? A mí me parece Mate. ¡Ya voy, Mate! ¡Es un fantasma! ¡Ellos existen! ¡Mate, ayúdame! ¡Mate, eres tú! ¡Entonces, McQueen! ¡Parece que te asusté muchísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por supuesto que no! ¡No tenía miedo! ¡Ah, no! Entonces, ¿qué es este aceite debajo del motor? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo fui quien hizo este lugar para que estacionaras a la sombra. Muchas gracias, Mate. ¿Qué es esto? ¡Qué pegajoso! ¡No puedo ver! ¡Cálmate, McQueen! ¡Es solo slime! Por los poderes de los autos de carrera y los remolques. ¿Qué estás haciendo, Mate? No eres un mago. Gracias a los poderes de los remolques y la gasolina más barata, McQueen se volverá del tamaño de una cucaracha. ¿Qué hiciste, Mate? Mira el tamaño de mis ruedas. Soy el rayito McQueen. Un coche de bebé. ¡Quita el hechizo, Mate! ¡Ahí, ahí! ¡Solo era una broma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ahora realmente eres el señor Pegatinas! ¿Qué dices? Entonces, McQueen, ¿has decidido hacer un nuevo trabajo de pintura? El rosa te queda bien, Pegatinas. ¡No lo puedo creer! ¡Mate qué auto más juguetón! ¡Vamos, McQueen! ¡Ya llegamos tarde! ¡Ya voy, Mc! ¡Ya voy! ¡Mac! ¡Hasta tú! ¡Me encantó este, Mac! ¡Puedes hacer esta broma con más frecuencia! ¡Me encantó este chiste! ¡Lo siento, McQueen! ¡Pero jugar contigo es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdame! ¡Son monstruos con muchos ojos! ¡Ven aquí, McQueen! ¡No tengas miedo! Bueno, creo que ya basta de jugar con McQueen. McQueen, ¿estás bien? ¡Ay, no, McQueen! McQueen se quedó helado. ¡Ayúdame, Fillmore! ¡Ve a buscar algo para derretir el hielo! ¡En camino! ¡Ay, no, McQueen! ¡Perdóname, McQueen! ¡No podemos perder a McQueen! ¿Qué te pareció este chiste? Ahora soy yo quien hizo una broma. Este McQueen es falso. McQueen, ¡qué juguetón! ¡Sully, ahora! ¡Tira los slime! ¡No! ¡No! ¡Limo! ¡Eso es genial! ¡Limo! ¿Te gustó este video? ¿Quieres verme jugando con McQueen? ¡Suscríbete al canal y sigue nuestras próximas aventuras!